Estás viendo Política TV ESE, el centro, el diario informativo de la región del Maule Jojo Rabbit es una película estadounidense de comedia negra y comedia dramática del 2019 Escrita y dirigida por Taika Waititi Un niño alemán de 10 años, miembro de la juventud hitleriana que descubre que su madre, interpretada por Scarlett Johansson, está escondiendo a una joven judía Esto le hará cuestionar sus creencias acompañado de su amigo imaginario Una versión caricaturesca de Adolf Hitler Interpretado por el mismo director del film, Taika Waititi La película tuvo su estreno mundial en el 44º Festival Internacional de Cine de Toronto el 8 de septiembre del 2019 Jojo Rabbit se estrenó en los cines estadounidenses el 18 de octubre del 2019 Esto fue Jojo Rabbit Este espacio es presentado por Clínica San Patricio Diagnóstico ambulatorio para todos nuestros pacientes Escríbenos a contacto arroba clínica san patricio punto cl Talcabox, alimentación saludable Visítanos en la calle 3 Oriente entre 1 Norte y 1 Sur en la ciudad de Talca Invita a Comunicación Audiovisual Santo Tomás Talca